Salsa, mi salsa es caliente La gente es mi suerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa Y con el merrito, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con el merrito, no quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Me estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, garipo Con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito, acercadito, todo más Ya verás cómo te vas a enamorar de mí Salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide salsa Y con el merrito, no quiero parar Dale, dale, no tengas miedo Mi cuerpo entero, te quiero entregar Rico, bien pegadito, tan suavecito Te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer Por un beso pierdo la razón Siento la locura y ya no sé qué hacer Es que tu cariño hace vibrar mi corazón Salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Oye Oye, mi cuerpo pide salsa Salsa No quiero parar Que bien Salsa, mi salsa es caliente La gente nueva La gente es mi fuerte Goza Y baila mi gente Y baila mi gente Porque mi cuerpo pide salsa No quiero parar Oye, si mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, papi, vamos a bailar No quiero parar No quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y baila mi gente Vamos a bailar, que viente Oye, mi cuerpo pide salsa No quiero parar, que viente Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar, que viente Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, 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 oye No quiero parar, no quiero parar Gracias por ver el video